Bueno Nico, ¿cómo estás de la lesión? Bien, bueno, tuve una contractura, así que bueno, preferí descansar esta semana, así la semana que viene arranco con todo. ¿La idea es llegar a 10 puntos al inicio de Cambrato? Sí, sí, esa es la idea, bueno, lo que hablé con el cuerpo técnico, con los profes, así que bueno, ahora la semana que viene me sumo al plantel. ¿Cuáles son las expectativas cuando cada vez falta menos? Y bueno, arrancar las primeras, las primeras fechas son fundamentales, la verdad que necesitamos sacar buenos resultados y bueno, después de ahí vamos a ver para qué estamos. Pero bueno, la tenemos complicada, la idea es apuntar alto y bueno, ascender. ¿Se armó un plantel para pelear bien arriba? Sí, sí, claramente que sí, vinieron muchos jugadores de jerarquía, la verdad que el plantel se armó muy bien y bueno, hay que tener fe. ¿Un equipo que tiene mucho vértigo, que presiona, que va por los costados, esa es la idea del técnico? Sí, sí, la verdad que tenemos un poco de todo. La idea del técnico es ser agresivos, intensos y bueno, ahora con los amistosos y bueno, estas dos semanitas vamos a mejorar en lo que diga el técnico y bueno, vamos a llegar bien a la primera fecha. ¿Soñás con aportarle goles al equipo? Sí, sí, la verdad que bueno, el deandreo vive de eso, así que bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es hacer un gol en el 12 de julio.